Muy buenas a todos guardanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a un divertido e interesante vídeo de top 5 exóticos fan-made favoritos en el que os traigo una recopilación bastante interesante que se centra bastante en cambiar de tipos de daño y los diseños de lo mejor, en fin no voy a distraerlos más, si queréis ver los diseños por vosotros mismos os voy a dejar el link de la galería de imágenes donde podréis ver muchos otros exóticos creados por la comunidad abajo en la descripción si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos y comencemos con ello en el puesto número 5 tenemos el fusil de explorador excepcional Dreadfoot Cloud su historia dice que una invoca tormentas al borde de la corrupción creó este arma para hacer entrar en pánico a sus enemigos el orador dijo que era muy peligrosa para un guardián pero Lord Shaxx fue capaz de convencerlo diciendo que los guardianes que controlen el arma serán uno junto a ella y la luz demuéstraselo muestra varios perks aleatorios no relevantes teniendo en cuenta que no podemos probarla aunque en este diseño para variar le añadieron como veis algunas estadísticas en la descripción que dice nubes grises de miedo en el pronóstico y como no su ventaja excepcional de las cuales podemos elegir entre dos son agitados que hace que causar daño a enemigos guardianes haga que sus armas recarguen y se manejen más lentamente con el tiempo y este efecto desaparezca cuando los escudos del enemigo se regeneren o también podéis escoger para pv miedo impactante que hace que causar daño a minions de la oscuridad tenga la oportunidad de inmovilizarlos por un par de segundos a los comunes un 25% a los mayores un 10% y a los ultras un 1% y no hace falta decir que para pvp en particular sería muy buena e interesante elección pasando al número 4 y para variar en este top de excepcionales voy a añadir estas botas llamadas bajo cielos naranjas que como descripción dicen yo simplemente no sé a donde tenemos que dirigirnos lo que hace que ocupen el puesto número 4 es su ventaja excepcional llamada cielos naranjas que desbloquea la habilidad del ángel de la luz gratis sin depender de la subclase y añade icarus a todas las armas con una pequeña desmejora de la agilidad lo que a mi me parece una de las mejores botas y prácticas también que podrían tener los hechiceros por no decir las segundas y únicas botas excepcionales realmente y como os he comentado este desbloquea la habilidad de ángel de luz por si no lo sabéis es la que hace que se puedan regenerar los hechiceros que tengan aedo de solo así que independientemente de la subclase que tengáis equipadas con estas botas podríais regeneraros también añade icarus a todas las armas simplemente desmejorando un poco la agilidad así que serían unas botas muy muy interesantes y no estarían nada mal no solo por las ventajas sino porque serían las segundas y únicas botas que tendrían los hechiceros hasta ahora de todos modos ya vamos a pasar al número 3 y en este tenemos la vieja mandíbula de Ahamkara su grimorio dice que la historia de este arma está rodeada de misterio que es el origen de un cráneo gigante y parece estar construida en su interior y alrededores ella siente la luz que estás usando y cambia acorde a ti sus surros pueden ser escuchados al mantenerla como si estuviese viva el análisis muestra materia orgánica dentro del cráneo pero no es aparentemente de ningún tipo de criatura o lo es y bueno terminados con la descripción su primera ventaja excepcional y muy interesante es ligado al gusano que hace que este arma cambie su tipo de daño acorde con la subclase que estés utilizando lo cual sería genial en pv y de lo más práctico realmente y su otra ventaja excepcional por si no es suficiente la primera se llama rugido limpiador y envía cohetes que dejan un rastro de destrucción tras ellos y la energía que reside, bueno la que suelta el rastro dañará a los enemigos cercanos y sinceramente me encanta para un lanzacohetes básicamente porque bueno si tenéis en cuenta las ventajas de los lanzacohetes actuales estas realmente cambian un poco el juego de los lanzacohetes sobre todo en pv el hecho de que podamos cambiar la habilidad y bueno el rastro ya mediante creo que son buenas habilidades tampoco muy chetadas y estarían interesantes en un lanzacohetes creo que de hecho ya tendría que existir pero bueno ya me opinaréis vosotros lo que queráis en los comentarios en el puesto ya número 2 casi llegando al final este parece ser un poquillo más cortito porque bueno no tiene tanto grimorio y ventajas como otros a lo mejor pero son muy interesantes y por aquí en el puesto número 2 tenemos el lanzacohetes excepcional los elementos su descripción dice simplemente una vez hace tiempo y su grimorio dice que las leyendas bueno las leyendas dicen que el arma surgió de la luz proporcionándole la habilidad de concentrar su energía y convertirla en solar de arco o de vacío concentrándola en un arma que lo destruiría todo la leyenda dice que toma 6 grandes héroes para encontrar este arma tienen que aventurarse en los bosques muertos de la zona muerta europea y encontrarla ¿estáis preparados tú y tus amigos para tomar esta aventura y hacer resurgir de nuevo la edad de oro y la armonía de la tierra? ¿o te olvidarás de ello como de una vieja historia? el grimorio por cierto me gustó porque da a ver bueno una historia en la que se ven 6 guardianes que tienen que aventurarse en lo que probablemente sería una incursión en los bosques muertos de Europa se ve interesante pero al margen de eso su ventaja excepcional que también es lo interesante se llama armonía y te da la habilidad de escoger entre las habilidades solar, arco o de vacío es como la anterior pero más personalizable aún ya que te puedes escogerla sin tener en cuenta tu subclase tu cohete también se lanza a alta velocidad similar a la velocidad del sleeper simulant según comenta la descripción y dejando un rastro de arco iris y todo eso en conjunto la convierte en una fantástica arma y además divertida y práctica para pv me parece que es muy parecida a la anterior como os digo se disputan bastante el puesto pero teniendo en cuenta que en esta da igual tu subclase simplemente puedes escogerla pues me parece una muy buena elección para poner aquí en el puesto número 2 y ya guardianes en el puesto número 1 os presento al fusil de fusión espacio unicornio así es cuya descripción lee no realmente no estoy bromeando dicho por Kai D6 no hace falta decir que su diseño y estética destaca y llama mucho la atención además su grimorio dice Haka a cambio o sea a cambio Omolon o sea cambio Omolon para hacer un uso real del arma con una condición tenían que basar el arma alrededor del animal mítico que la otra compañía escogiera el espacio unicornio nació y fue aprobado por Banshee ahora es la favorita del crisol el espacio unicornio ha crecido para tener su propia vida y bueno acabados con el grimorio cabe destacar que sería en todo caso la favorita de los jugadores de PvE no PvP debido a su ventaja excepcional llamada sabores de arcoíris que tras cada gatillazo de este arma se convierte en un daño elemental aleatorio entre los tres los enemigos que mates con este arma harán surgir una nave arcoíris por eso os dije lo de PvE como ventaja bonus y esta también es divertida bueno ya que hace que aparezcas y reaparezcas con luz de estrellas y arcoíris la cual puede ser desactivada eso vendría a ser como una ventaja bonus sabes el hecho de que puedas reaparecer con lo del arcoíris pero me parece una arma muy divertida tiene ventajas similares a las que hemos visto en puestos anteriores y esta ocupa el primer lugar y no el segundo o el tercero a diferencia de las otras que tienen ventajas similares cambiando el daño elemental al disparar básicamente porque es un fusil de fusión y creo que es más utilizado por ejemplo en lo que es PvP o sea PvE podremos comparar los otros con Galahorn y tal pero en general por las ventajas que tiene incluso el bonus lo divertida que me parece este arma me ha parecido bien para escogerlo y supongo que los otros podríais compararlo con Galahorn en otro caso para escoger un buen lanzacohetes en primer lugar de todos modos dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión sobre cuál es la que más os ha gustado de entre todas estas y también dejadme si querríais un vídeo de excepcionales fanmates dedicados a equipamiento es decir como solo snipers o solo armadura como solía hacer antes realmente y si os ha gustado no olvidéis compartirlo con amigos para que ellos también den su opinión sobre qué les parece este top dejad vuestro like y vuestro comentario que da mucho al canal suscríbete si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós